¡Hola! El día de hoy es jueves 3 de marzo, es mi cumpleaños y ahorita son las 6 de la mañana y me tengo que arreglar ya para ir a la escuela. Ya, ya estoy lista, son las 6.40 así que ya me tengo que apresurar. Estamos en clase y llegué tarde, por 5 minutos llegué tarde, no, no se crean, no llegué tarde, más bien la maestra llegó temprano. Miriam, Miriam, avísame. Dice Marcos que si él se hace un canal que si se suscribirían, que comenten aquí abajito. Aquí abajito, aquí, en esta parte, que va a ser de bromas. ¿Va a ser de bromas con la Miriam? No, yo no voy a salir. ¿La Miriam bromista? Sí. ¡Ya estoy grabando! ¿Está bien? ¿Está bien para acá en mi canal? ¡Ay, Marcos! ¡Qué linda está la mañana! ¡Eh, que broma! ¡Salúdate! ¡Feliz de todos con gusto! ¡Mi placer! ¡Felicidades! ¡Eh, bonito vlog! ¡Dale feliz cumpleaños de la Miriam! ¡Vamos al gym! ¡Vamos al gym! ¡Feliz cumpleaños de la Miriam! ¡Feliz cumpleaños de la Miriam! ¡Suélo que te la pasen muy bien! Y que te pongas a calirnos con dos y todo eso, para que logres todas tus sueños. ¡Feliz cumpleaños de la Miriam! Que te la pasen súper mejor y sabes que te tiene un chingo y que soy tu. Claro. Y tu vlog, y tu fitness center, y tus... ¡Adiós! ¡Ya sabes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de la Miriam! ¡Feliz cumpleaños de la Miriam! Miriam, feliz cumpleaños que te la pases muy bien. En tu día te deseo lo mejor y un abrazo. ¡Hola Miriam! ¡Feliz cumpleaños! Te conozco desde ese mes pasado y pues has sido una gran amiga. ¡Hey Miriam! ¡Muchas felicidades! ¡Espero que te la pases bien! ¡Te queremos mucho! ¡Eres muy buena onda! Que tengas un bonito día! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades Miriam! ¡Te queremos mucho! Vamos caminando Hacia La borra del café La borra del café La borra del café Ya casi llegamos y ahí se ve ¿Dónde? Allá, hasta el último Vamos para allá y No vino Güerito Vlogs porque Fue con su novia Ya no la vimos Fue con Yuya Tranquila, Helen A ver, Erika Le va a pintar la ceja a Helen Porque dice que a ella nunca le sale Entonces, a ver, ¿cómo se la deja? Ay, oigan, quiero decirles algo A ver, que emo, que emo, que emo Que esta Erika la estoy convenciendo a que se abra un canal Porque, o sea, se maquilla bien chido Y tiene como un buen de tips de mascarillas y así Entonces, like si quieren que se haga un canal Y comenten aquí abajito si se suscribirían a su canal Y cómo le pondrían a su canal Ajá, y cómo se pondrían a su canal Ella es famosa en mi Snapchat A cada rato sale Soy la que hace pendejado Por si la quieren seguir en su Snapchat Ay, Caroline Ajá, se los dejo por ahí Doy clases de baile también Por si quieren ir a mi escuela Mira, te vuelven a decir porque no grabé Para quién, tengo que salirme Salta y vuelve Salta y vuelve a entrar Entra Ay, yo se me olvidaron Quiero decir Iba a estar en un parque Pero se dejó de camino Gracias Gracias por el parque Me comí un poquito Mi mamá compró Un pastel De nieve Un pastel de nieve De esa de qué cosa Ay, voy a comer eso Que no sé qué sea Ahora sí, mamá Miriam Baez Que de mierda No, mi mamá Albetún El 2 Pero yo me voy a ir a Cuba No, como una vez Ves que a mí se caiga y me lo sabe Dios Está bien duro Mejor muérdela así Y cómo le van a hacer para partirlo Ah, este Ya comí Ya comimos pastel Y todo eso Y ahorita Mi madrina Me va a llevar A una plaza Y después Me dijo que me iba a llevar A un lugar sorpresa Así que ¿Cómo llegamos a la gran plaza? A no A la plaza Ay, mi mamá Ay, mi mamá No, 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 mi mamá No importa qué dirá Contigo quiero estar Porque se siente bien Me compraron unos zapatos Mis padrinos Mis tres padrinos Me compraron estos zapatos Estamos comiendo Tostilocos Así se llaman Solo que no se ven Ah, porque Llegamos muy temprano Y pues Estamos comiendo Música 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 Hola Este Ay, que creen Acabo de llegar a mi casa Y son Las Once Cincuenta Sí Son las Once Cincuenta Ya casi Es el siguiente día Y Ahorita voy a imprimir Una tarea Que me faltó Por imprimir Y Yo creo que aquí Ya despido El vlog Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Y en serio Muchas gracias Por todos Sus Por todas Sus felicitaciones Y ya Nos vemos El próximo martes Bye Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Y ya Ya Y ya Sabana I'm coming on Sabana Will ever be Alón Sabana ¡Gracias!